Música La burla es una embarazo ¡Ay, amor! Padre María, yo no quería al Padre Nuestro, que buenísimo está esto ¡Pas! Para la buenísimo cielo, yo junto con tu hermano Boyo Santo, Nicolás, aunque es grande, lo queremos ¡Ay, Dios mío! Santo Nicolás, con lo visto con gracia, oramos por ella, verba para ella ¡Ay, Dios mío! Padre María, aunque es grande, lo aguantamos y lo sentamos Divino sea el creador del cielo y de la tierra, bajo esta paz y nos sentamos en su verga ¡Ay, Dios mío! Para la señal, muy bien, danile, panagastastá, yasiana, luciudé En el nombre del Padre, siabia, y no más si gasta está Oremos un chivito precipito, somos de miración a Dios ¡Madre! Y también un chorizo Para que después contemplamos el visto ¡Ay, Madre! ¡Ay, Chedilo, 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 Madre! ¡Suscríbete al canal!